¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo dos aplicaciones, en este caso porque con una sola aplicación este video se me haría muy pero muy corto. La primera aplicación que voy a mostrar es como es para activar el modo oscuro. En las aplicaciones que no tienen la opción para activarlo desde los ajustes. O sea, como sabrán, ya con Android 10 o Android 9, algunas capas de personalización que tengan este modo, podemos activar el modo oscuro y automáticamente algunas aplicaciones como Google Fotos, la misma Play Store, inclusive Instagram, se le activará el modo oscuro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos versiones de Android 8, Android 7, Android 6 y Android 5? Estas versiones no tienen la opción para activar eso y poner esas aplicaciones en ese modo. Pues en esta ocasión vamos a mostrar cómo hacerlo y lo haremos a través de la segunda aplicación, que ya después de que hagamos el primero explicaré para qué sirve la segunda. La cual es VNOS, que es una máquina virtual para lo que es el Android. O sea, tenemos un Android dentro de nuestro Android. Pero vamos ahora a activar la aplicación, que es esta para el modo oscuro. Esto se llama Dark Mode y tenemos que activarlo. Entonces, para Android... Ok, perdón por ese error. Entonces, para Android 5.1, tenemos que activar el Car Mode obligatoriamente, para que esto se pueda activar. Si no, no se podrá activar. En Android 6, Android 7 y Android 8, no hay que activar el Car Mode. Así que podemos olvidarnos de esa opción. Entonces, ahora le daremos a Night Mode. Como ven, ahí se puso oscuro. Lo que quiere decir, que ahora mismo lo que es la Play Store, vamos a abrirla. Se puso oscura, como pueden ver. Para que no vean que es fake, después de que muestre todas las aplicaciones, el Instagram también se puso oscuro, como pueden ver. Es la primera vez que abro el Instagram en la máquina virtual, ya que tuvo una actualización. Como ven, está oscuro. Vamos a cerrarlo. Y también el Google Fotos, como ven, está oscuro. También tiene sus tonos grises y oscuros, ya que lo solemos activar con el sistema. Primera vez que la abro también. Entonces, cuando desactivamos el modo, vamos a poner... Si le damos así, también lo ponemos en Day Mode. Ahora verás que se ha puesto de color blanco. Como ven, se puso blanco. También el Instagram se puso blanco, como ven en el fondo. También está de color blanco. Y la Play Store también volvió a estar de color blanco. Entonces, si queremos activar otra vez el modo oscuro, vamos a la aplicación. Si tenemos Android 5, volvemos a activar el Car Mode. Y de nuevo le damos a Night Mode. Y como ven, ya está habilitado. Por ejemplo, ya la tienda volvió a estar de color oscuro. Instagram también volvió a estar en negro. Y Google Fotos también. Como ven, es fácil de activar. Para esas versiones de Android que no nos dan la opción de activar el modo oscuro, como si no los da Samsung. Como saben, ya ahora con One UI, tenemos la opción de activar lo que es el modo noche o modo oscuro. Como ven, aquí se activó. Lo desactivé. Y lo que es la Play Store, aquí automáticamente, vamos a abrirla. La tengo ahora de color blanco. Pero cuando activo el modo oscuro, o modo noche ahora, porque tengo la versión 1.0 de One UI. Pero en la versión 2 dirá modo oscuro. Como ven, ya la he activado y ahí se puso en modo oscuro. Ahora, la segunda aplicación es Bing OS, que es esta máquina virtual de Android. La cual nos permite emular lo que es la versión de Android. La versión 5.1.1. O sea que aquí podemos tener un espacio apartado de lo que es nuestro Android para hacer distintas pruebas. Ya sea instalar aplicaciones. También nos ofrece una opción que me gustó, ya que así no... ¿Cómo explico? Así no... Estropeamos la ROM de nuestro teléfono, ya que aquí podemos habilitar lo que es el acceso root. Como ven, cuando le de aquí... Si es que me lo permite, si no, vamos a hacerlo desde otro lado. Voy a ajustes del sistema. Voy a acercar el dispositivo. Como saben, si damos varias veces en el número de compilación. Activaremos lo que es el modo desarrollador. Entonces, ya cuando tengamos ese modo, fácilmente vamos a opciones de programador. Y esta máquina virtual de Android nos permitirá activar lo que es el modo root en nuestro Android. Como saben, el modo root lo necesitamos para hacer acciones de superusuario. Cosas que nos permite, por ejemplo, eliminar aplicaciones del sistema. Tener permisos de otras cosas. Por ejemplo, para poner el WhatsApp de color oscuro. Hay una aplicación que podemos usar para activar ese modo. Y lo podemos hacer desde aquí, ya que tenemos el acceso a root. Pero como veo, como los ajustes lo cambiaron hacia acá, no puedo activarlo. No me deja activarlo. No sé por qué exactamente. Pero en la otra instalación que yo tenía, sí podía activar el modo root. Pero como ven, tenemos un Android dentro de nuestro Android. Y así podemos hacer distintas pruebas. Por ejemplo, para yo hacerles el video del modo oscuro, tuve que instalarlo aquí. Ya que esta aplicación no me funciona en mi instalación de Android normal. O sea, en One UI, como tiene la opción, no me funciona. Pero si tú tienes Android 8, Android 7, Android 6 o Android 5. O inclusive Android 9, pero que no tenga la opción para habilitar el modo oscuro. En las aplicaciones puedes usarlo con esa aplicación llamada Dark Mode. Como ven, esto es todo por este video. Si tienen alguna duda sobre las aplicaciones, ya sea la de Dark Mode o Bing OS. Que es este emulador de Android dentro de nuestro Android. O sea, que podemos tener doble cuenta de todo, sin necesidad de instalar otra aplicación. Solo esta. Y así instalamos una en nuestra instalación normal y la otra en este emulador. También podemos transferir archivos de esta instalación, o sea, del emulador. Por ejemplo, aquí podemos sacar. Aquí podemos importar a lo que es nuestro... A esta máquina virtual. También podemos sacar hacia afuera. Por ejemplo, si usamos la cámara. No sé si me da opción para poder usar la cámara desde aquí. Creo que no, pero si hacemos alguna opción y descargamos algo en esta máquina virtual. Podemos enviarla a nuestro... A nuestro teléfono fácilmente. Y aparecerá en una carpeta que se llama... Bing OS. Algo así por el estilo. Está aquí casi el final. Será Bing OS... File Transpiration. Algo así. Y aquí aparecerá los archivos que exportemos a lo que es esta instalación de Android. Como ven, muy fácil de usar y manipular. Tenemos un Android puro para no tener ningún problema. Pero parece que con esta instalación, porque acabo de actualizar la aplicación. No me da la opción. Ahí tenemos la IP del Wi-Fi. No me da la opción para activar el root. No sé si es que tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Pero en el caso de ustedes, si no les funciona, activan el modo desarrollador. Cierran la máquina virtual y la vuelven a abrir a ver si esta quiere funcionar. Su modo root. Si no, tener que esperar a que actualicen la aplicación. Puede que esta aplicación esté en la Play Store. Si no está en la Play Store, igualmente dejaré el link en la descripción del video. Tanto para Bing OS como para Dark Mode para activar el modo oscuro. Así que ya ahora sí, esto es todo. Cualquier duda lo dejan en los comentarios. Y se suscriben y actíban la campanita para que tengan más videos como estos. Así que yo me despido. Adiós.